A lo largo del fin de semana, en realidad, un nuevo cargamento de vacunas provenientes de China y también de Rusia. Y están llegando o ya han llegado a nuestra provincia en las últimas horas. Más de 100.000 vacunas llegaron a la provincia, es un número muy importante, y se trata de 25.800 del componente 1 del Sputnik V, tenemos 21.600 del componente 2 del Sputnik V, y además tenemos 65.600 vacunas chinas que han llegado a nuestra provincia en las últimas horas y que por supuesto van a permitir avanzar con la campaña de vacunación y sobre todo con lo que tiene que ver con completar esquemas, que como hemos dicho últimamente, es lo más importante durante este mes de agosto, al que le queda todavía un día, y veremos si finalmente se cumplió la meta que se puso el gobierno de la nación de llegar a las 7 millones de segundas dosis durante todo este mes de agosto. Y la verdad que muchísimas personas ayer, por ejemplo, recibieron el turno para ir a vacunarse, conozco varios que a lo largo del fin de semana completaron su esquema y otros que aprovecharon esta chance de combinar. Sí, efectivamente, porque estamos hablando de que desde el sábado pasado, aquellos que tienen más de 18 años y que en este caso tienen una comorbilidad, como es la obesidad, ya pueden acercarse a los distintos centros de vacunación para recibir su vacuna moderna y por lo tanto hacer uso de esta combinación de vacunas. Se esperaba a más o menos 22.000 personas durante el fin de semana, todavía no tenemos el número finito de cuántas se han acercado, pero sí que estuvieron moviditos los centros de vacunación. Sí, recordemos que en este caso es para quienes habían recibido la Sputnik como primera dosis, ¿no? Exactamente. Solo se puede combinar por el momento aquellos que han recibido la primera dosis de la Sputnik y están recibiendo sobre todo la vacuna moderna para combinar, aunque también se puede combinar con AstraZeneca. Aclaramos esto porque hemos hablado tanto de la vacuna moderna que de repente muchos van al centro de vacunación y reciben la AstraZeneca y nos preguntan si se puede. Sí se puede porque está, bueno, esta posibilidad de vacunar tanto con una vacuna como con la otra. Lo que pasa es que casi exclusivamente durante las primeras semanas se combinó con la vacuna moderna. Porque recordemos que era la que había llegado para vacunar a los chicos. Exactamente. Que no se anotaron tantos como muchos creían que iba a pasar. No sé si ese número mejoró después, pero la verdad que era un número bastante bajo, muy por debajo de lo que pensaban, ¿no? Bueno, de hecho, en Mendoza lo último que supimos la semana pasada es que se había llegado a 5.000 chicos con comorbilidades entre 12 y 17 años, con lo cual el resto de esas vacunas fueron utilizadas paulatinamente para combinar. Bueno, a ver, algo, repasemos en materia práctica, digamos, ¿no? Dale. Bueno, para aquellos que nos están mirando, recibieron primera dosis de Sputnik y tienen más de cuántos años ya pueden ir y colocarse la vacuna moderna. Sigue siendo más de 50 años. Más de 50 años. Exactamente, salvo que tengas más de 18 años y en este caso tengas obesidad. Fíjate la información que tenemos en pantalla. Nuevo grupo para combinar dosis mayores de 18 años con obesidad y como decíamos, en este caso van a recibir la vacuna moderna en cualquier centro de vacunación. Es decir, lo mismo que se mantenía hasta la semana pasada. Si pasamos a la otra información, también la novedad es que ampliaron los horarios de atención y en este caso van a estar atendiendo de 9 a 19 horas. Le agregan una horita porque era de 9 a 18. Y también lo que hemos aclarado allí es que por estos días van a estar recibiendo seguramente la segunda dosis los chicos de entre 12 y 17 años con comorbilidades que ya recibieron el primer componente de la vacuna moderna. Porque la semana pasada también se distribuyeron algunas dosis que quedaban entre las distintas provincias. Qué bueno esto, ¿no? Cuánta gente que muchos creíamos no se iba a poder vacunar. Yo no pensé vacunarme este año, debo ser sincero, ¿no? Porque al principio era todo muy negativo. Y fíjate que ya tengo las dos dosis en mi caso, ¿no? Por suerte. Y esto es lo bueno que nos va a permitir llegar a la primavera en donde las temperaturas van a subir mucho más tranquilos. Y sobre todo, ¿sabes qué? A las elecciones. Que era la gran meta que tenía el gobierno. A ver, si en algún momento se decidió que las elecciones se pospusieran y que se pasaran hasta el 12 de septiembre, tenía que ver con estos esquemas de vacunación que necesitaban avanzarse y completarse, que es lo que finalmente está sucediendo. Te cierro con esto, que es muy importante también. De acuerdo al monitor público de vacunación en Mendoza, el 52,2% de las personas vacunadas ya completaron su esquema. Es altísimo. Es altísimo e incluso está por encima del promedio de la nación, que está en el orden del 50%. Pero insisto con esto, más del 50% de los vacunados en nuestra provincia terminó el esquema de vacunación y todavía le queda un día este mes de agosto para ver cómo terminamos. Qué bueno. La verdad que es un número muy elevado y es muy importante llegar así a las próximas elecciones. Bueno.